no se que habia esto no lo voy a poner esto de tu viejo que es eso? este jacaranda tu viejo dice que no se que es eso una pulga lo mas separada posible ah son 6 dijiste no? no? ahi esta 6 ahi no ah no asi ahi esta muy bien muy bien muy bien me dio la tapa con tierra acá lo mismo esta pidiendo que crecer este es el video tutorial de como plantar un jacaranda que es eso? tierra este es el fertilizante y esta es la tierra este video tutorial de como plantar ahi no? creo que ahi ya esta no? si creo que ahi ya esta no? si creeria que esta ahi listo un año no? bueno hasta luego nos vemos y y